Primeramente todos los días te levantas y le das gracias a Dios porque seguís viva y saber de que pasaste una enfermedad muy dura, que pocas personas la soportan pero solo hay que tener fe en Dios y rezarle, pedirle mucho que te de fuerza para llegar hasta aquí como estoy yo Esperanza es el nombre de esta adolescente de 16 años de edad por su jovialidad y carisma nadie sospecharía que a su corta edad ha demostrado ser una guerrera de la vida Fue a raíz de un golpe, estábamos en una semana santa, estábamos en piscina, mis primos y yo y un primito mío tenía 6 añitos creo, se me paró en el pie, en el tobillo, en el pie derecho se me inflamó, mi mamá me llegó al centro de salud y le dijeron que era una pequeña inflamación me mandaron pomada y hasta ahí al mes me volví a caer en el colegio con mi amiga entonces ellas me cayeron encima, me volvieron a caer en el pie, en el tobillo y entonces se me inflamó más mi mamá se preocupó y me llegó al centro de salud ahí le dijeron de que me mandaban trasladada al Belespai por una placa ahí le dijeron que era un tumor y después de ahí me mandaron trasladada a la mascota y ahí le dijeron que era un tumor canceroso que era maligno y que lo mejor ahí que se podía hacer era amputar Se llama osteosarcoma, lo que la detecta es un golpe si el niño no se golpea, si tienen esa enfermedad y no se golpean, no nos damos cuenta que tienen ese cáncer Su mamá y su familia fueron los motores principales que la impulsaron para seguir adelante Es algo muy duro darse cuenta de que te digan tu hija tiene cáncer, la van a amputar un pie pero la fuerza la da Dios y la vida y lo único que yo hice fue pedirle que me diera esa fuerza para ayudarle a salir adelante a ella y que mirara que el mundo no se estaba acabando ahí Esperancita a nosotros le dijimos cuando se le cayó el pelo que todas nos íbamos a pelonear pero después ella nos dijo que no, que para qué porque a ella después le iba a salir lindo su pelo y así fue, ya el pelo de ella es bien bonito, bien lindo y ella también es bien bonita y es una princesa para nosotros La unión familiar es un elemento que fortalece la salud Mi mamá estuvo siempre ahí conmigo, cada ingreso conmigo ahí iba cada día que ingresaba se quedaba ahí conmigo al día siguiente hasta que salíamos y ella aún estaba ahí y no se venía para nada toda mi familia, mi papá, mi hermano que llegaba cada mañana, todos los días, él llegaba a apoyarnos Toda mi familia, los amigos nos dieron mucho apoyo, tanto a ella como a mí y siempre pues estuvimos, nunca estuvimos solos, nunca estuvimos solas siempre tuvimos mucho apoyo por parte de los médicos también Nosotros la familia somos bastante unidas y en ese entonces también nos unimos más y mi Esperancita es mi princesa y siempre la voy a apoyar y siempre estoy con ella, en las buenas, en las malas, en lo que sea pero siempre estoy con mi Esperancita, mi princesa Para Esperanza la vida es un hermoso regalo luego de superar esta enfermedad logra sin dificultad alguna realizar actividades tanto en su escuela como en el deporte igualmente ayuda en las labores del hogar Ha sido una niña muy valiente ha superado bastante, bastante todo el mundo la admira dicen que ella es un símbolo de admiración El sueño de Esperanza es poder ayudar a los niños que padecen esta misma enfermedad Es mi mayor sueño y es lo que le pido a Dios todos los días es de que me deje llegar a ser una doctora Estudiar medicina y especializarme en oncología para ver a los mismos niños que van a pasar en un futuro y están pasando ahora por mi misma enfermedad y entonces ser como el doctor que a mí me atendió darle esperanza ser una buena doctora ayudarle a salir adelante y ponerle ejemplo a mi caso Con imágenes de Cristian Pérez Jacqueline Celedón Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense